En el próximo capítulo de Son Mariachis, continúa la aventura de nuestro mariachi en la Copa del Mundo, pero las cosas se complican. Man, ni una pinche canción no oye será. Ya se acabó la fiesta. Hemos conseguido algo de trabajo, pero no era suficiente. Pero, pues cuando no se puede, no se puede. Pues el sueño se cayó ahí. ¡Se compra muletos! Son Mariachis. 6 PM Pacífico, 8 Centro. Por Mexicanal. ¡Suscríbete al canal!